Música Tierra de los bellos ríos, mar de tierra que nací Tierra de los bellos ríos, mar de tierra que nací Recubierta de frutales, tierra santa del mar ahí Recubierta de frutales, tierra santa del mar ahí Tierra de los bellos ríos, mar de tierra que nací Tierra de los bellos ríos, mar de tierra que nací Que está creciendo y creciendo, que es la tierra que nací Tierra de los bellos ríos, mar de tierra que nací Tierra de los bellos ríos, mar de tierra ¡Gracias! 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 Esa es paña que canta, en cuenta del Ecuador Esa es paña que canta, en cuenta del Ecuador Sonreírte, canta bailar, escuchando el ronador 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 En mi avión sale el pato, en el gran presente rayo En el que te ha lavado, en el presente rayo No hay propiedad, en mi mundo quebrado Como todos cuentan, los se dan a las tradiciones Como todos cuentan, los se dan a las tradiciones Por eso, por eso, por eso, por eso quiero contar ¡Vuelvo a su hijo! 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 ¡Vuelvo a su hijo Gracias.